Los partidos políticos también tienen una valoración sobre el trabajo del gobierno de Nayib Bukele en sus primeros 100 días de gestión. El FMLN, por ejemplo, cuestiona lo que podrían ser algunos retrocesos del actual gobierno en comparación a lo que ellos creen dejaron en su administración de 10 años. Hemos visto muy poco espacio para el diálogo, hemos encontrado muy poco espacio para el debate y hemos encontrado muy poca dinámica de los puntos necesarios que un país y un Estado debe tener en el marco de nuestra democracia. Queremos reafirmar que vamos a seguir siendo un partido en nuestro papel de oposición, responsable, un partido serio, un partido propositivo, pero un partido firme en aquellos temas que afecten los intereses, el bocillo y los derechos de los ciudadanos y de nuestras comunidades. La buena calificación para el actual gobierno, con resultados positivos de más del 90% de aprobación, tienen que ver con el mejoramiento de la seguridad, sobre todo por la disminución de las muertes violentas. Sin embargo, el FMLN cree que hay un número que se está ocultando. Hay un aspecto importante que a la fecha hemos evaluado y queremos decir al pueblo salvadoreño que estén atentos y atentas, que es el manejo de los datos estadísticos, la información. En los gobiernos anteriores tuvimos el acceso a la información y a la transparencia claros y fuimos con la población siempre objetivos. Si fuese bueno el dato, lo transmitíamos. Si no era tan bueno el dato de los homicidios, extorsiones, también se daba la información. Es que eso forma parte del fortalecimiento de nuestra democracia. Pero ahora tenemos que la información en cuanto a los homicidios la vamos analizando de forma aislada. La que nos dan ustedes como medios de comunicación, la que sale en las redes sociales. ¿Y qué nos toca? Estar sumando para poder sacar datos estadísticos. Necesitamos más acceso a la transparencia y a la información. Porque hemos tenido casos interesantes. Hemos tenido patrullas incendiadas, patrullas hurtadas o robadas también. ¿Verdad que ustedes saben esos casos? Hemos tenido el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, los niños. E inclusive esta semana que recién pasó en mi departamento, como es Sonsonate, tuvimos el homicidio, el asesinato de una anciana. Y también en contra de los jóvenes que tanta estigmatización tenemos, debemos de regresar. El tema económico y social también tuvo su análisis en el partido de izquierda. Y como en la mayoría, nada alentador en los primeros 100 días del gobierno de Nayib Bukele, según el FMLN. Quiero comentarles que nosotros, en nuestra función pública, diariamente también recibimos denuncias, quejas de diferentes sectores de la población, de diferentes poblaciones vulnerables de nuestro país, que nos comentan cómo, a través del inicio de esta nueva gestión del gobierno actual, a partir del primero de junio, han experimentado un retroceso en materia de derechos sociales. Puedo comentar el caso de beneficiarias de un programa integral que recoge dentro de una misma instancia servicios de diferentes instituciones. Me refiero al caso de Ciudad Mujer. ¿Qué ha pasado en el medio ambiente en los primeros 100 días, según el FMLN? Que no hemos visto hasta hoy una planificación adecuada que nos vaya a decir o a marcar el rumbo por donde ese gobierno va a ir caminando en cuanto a la protección de los recursos ambientales. Al contrario, nos preocupa gravemente la flexibilización de permisos express. Hemos escuchado con mucha preocupación las posiciones del Ejecutivo en cuanto a la liberación o la flexibilización de más de 1.200 millones de dólares que estaban retenidos en el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a permisos ambientales. ¿Qué daño va a traer esto a nuestros bienes naturales? Creo que es importante también decir y hacer eco aquí del clamor de la ciudadanía, de las organizaciones ambientales que han mostrado su rechazo, donde se pone de manifiesto el interés de una institución al servicio de potenciar proyectos urbanísticos, en este caso encaminados, como ya ustedes habrán escuchado, uno de los proyectos más emblemáticos y que ha dado mucho, hay que hablar en los últimos días, que es la construcción del proyecto Valle del Ángel, que va a dejar sin agua a gran parte de la zona, de toda la zona sur de San Salvador. En conclusión, la valoración del FMLN sobre el trabajo de los primeros 100 días del gobierno es negativo. El partido con mayor amenaza electoral por parte del presidente Bukele cree que no basta con tener capacidad de comunicación si no hay resultados tangibles, la gente terminará pasando la factura, dice. Con imágenes de Aldair Aguilar, informó para IT de Noticias, Gilson Rodríguez.